Muchas gracias por asistir otra vez la Seumy Smiths, ¿de acuerdo? No hace falta muchas presentaciones porque tenemos un gran artista como Cristian Varela, ¿vale? O sea, que no me voy a enrollar más. Ahora nos hará una masterclass de un poco de técnica de los platos y luego podréis hacer preguntas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, lo podéis preguntar. O sea, que Cristian, adelante. Bueno, deciros que es un placer estar aquí con vosotros porque, que sepáis que me gusta mucho dar clase y llevo un año sin poder, bueno, hacer de profe y tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Y nada, como ya sabréis algunos, bueno, yo creo que todos, me ha surgido una actuación de esta relámpago. Me tengo que ir a Dubái luego en un avión de las nueve y media de la noche. Así que todo el temario que tenía preparado lo voy a reducir a lo que considero que es lo más importante para vosotros y luego haremos una ronda de preguntas. Vamos a ver, sobre todo, pues, técnica con los tres, cuatro platos, ecualización, los tipos de mezcla, cómo organizaros la música y si me da tiempo, pues os daré un poquito el tema de psicología en cabina, efectos y, bueno, algunas cositas más. Entonces, no me enrollo más y comenzamos. Lo primero que quiero que veamos es la gente que se va a dedicar a DJ, sobre todo a la esencia de un DJ. DJ no es ser el tío de moda, ligar mucho y ser el más guay, ¿no? O sea, el que quiera dedicarse a DJ con esos parámetros, yo no lo haría, la verdad. Me dedicaría más a ser futbolista u otro tipo de cosas. No, es cachondeo. A ver, la esencia de un DJ, sobre todo, es querer demostrar, no, expresar los sentimientos y la música que más le gusta a uno, intentar expresársela al público y hacer, pues, contar una historia de todo lo que uno ha seleccionado durante toda la semana, que ya sabéis que durante una semana llegan un montón de promos, compramos un montón de música, hay que seleccionar todas las carpetas. Entonces, es expresar todo lo que nosotros sentimos con la música, es intentar hacer que lo vea el público. Eso es lo más importante. Entonces, dicho esto, entramos en los estilos musicales. No importa qué estilo os guste más, lo que importa realmente es que el estilo que os guste sea el que utilicéis para expresaros, porque hay muchas veces que muchos DJs utilizan estilos que no sienten, que simplemente los utilizan porque están de moda, porque se lleva más este sonido y demás. Fallo, fallo gordo, porque si tú no sientes la propia música que quieres hacer sentir a la gente, mal vamos. Entonces, bueno, entrando en los estilos, yo os voy a explicar un poquito, bajo mis 25 años ya de experiencia, cómo me organizo yo la música. Por ejemplo, mis estilos, como sabéis muchos, son el house, tech house, tecno, y bueno, según el tipo de lugar, pues también hago sesiones de chill y demás, pero bueno, esto es más puntual. La colocación de las carpetas tiene mil maneras, pero si os puedo ayudar un poco en esto, yo personalmente me las selecciono de menos caña a más caña, para que todos me entendáis. Por ejemplo, carpeta de noviembre, carpeta de diciembre, estamos en febrero. De febrero, pues me las divido en house, tecno house, tecno, todos los estilos. Y dentro de cada carpeta os ponéis los numeritos para que tengáis el orden que queráis, porque si no, a lo mejor a veces os lo pone alfabéticamente y no encontráis el orden que queréis. O también podemos acceder al record box de los CDJ2000, Nexus, ahora ya, y dentro de nada Nexus 2, para que vosotros tengáis todo colocado. Hay mucha gente que se lo coloca por BPMs y tal. Yo creo que esto es trampa, ¿vale? Es trampa hasta cierto punto. Hay mucha gente que prefiere utilizar el sincro con los ordenadores o el cuantice en los CDJ, pues para ir más rápido y poder estar más pendiente de la creatividad que de la mezcla, ¿no? Es respetable, siempre y cuando realmente se utilice para esto, para que tú tengas más creatividad y te dé tiempo a hacer más cosas. Entonces, visto los estilos musicales, vamos a ponernos con la ecualización, que para mí es vital. O sea, es muy importante cuando llegas a un evento que todo suene bien, que suene bonito, redondo, elegante, con dinámica. Porque muchas veces llegamos a una cabina y el DJ anterior, con todos mis respetos a todos los profesionales de esto, tiene la mesa saturada, todo en rojo. Claro, los técnicos de sonido y los ingenieros lo primero que hacen es poner compresor limitador y satura la mesa todo lo que quieras, ¿no? Entonces, mal. Para eso es tan importante la ecualización. Yo siempre lo que hago es hablar primero con el ingeniero, con el técnico y explicarle que yo no voy a pasar ni del menos uno. O sea, que no me voy a mover de ahí en el máster de la mesa y que quite limitadores, compresores y todo, que no le voy a reventar los altavoces. Esto es vital. Entonces, para esto necesitamos, para mantenernos siempre más o menos a un nivel, incluso cuando vamos a grabar un CDJ o lo que sea, o sea, un CDJ, un CD o una sesión o algo, para que todo se mantenga más o menos con un balance de niveles, que no de repente haya unos picos, que de repente saturas y todo esto, la ecualización es vital. Entonces, vamos a ver, bueno, os iba a explicar dos tipos de mezcla que hay. La mezcla convencional de cuando empezábamos todos, que era, pues, enlazar cuando va a terminar uno de los discos, enlazar el otro justo al final, más o menos, bueno, más o menos, al beat y quitar. Esa era la mezcla con la que empezábamos todos, pues, para que no se notara que había dos discos sonando y luego ya dejabas uno. ¿Qué pasa? Que con el tiempo los DJs se han transformado como en una especie de... que hacen mini-lives, con los platos, con los ordenadores y tal, y entonces lo que utilizan es cada tema como un ingrediente, como si fuera una pizza que tú te preparas a tu gusto y cada canción es un ingrediente, con lo cual es mucho más creativo y es por lo cual ahora los DJs, pues, nos hemos vuelto todos tan famosos, ¿no? Porque ya realmente la gente ve la creatividad que tiene que tener uno en cabina y por qué se diferencian unos de otros, por qué unos son más valorados, menos valorados, que aquí también entraría el estilo musical y la selección musical que hacemos durante la semana, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos con la segunda opción de mezcla, que es la de creatividad. Mira, para creatividad lo que vamos a utilizar en una mezcla son varios elementos. Entonces, recomendaciones. La primera, todos los elementos que van cuando pinchamos con dos platos no hay problema, porque simplemente ecualizando bien, haciendo una buena selección, haces la mezcla, está bien. Pero ya cuando entramos en tres y cuatro platos hay que tener cuidado con lo que seleccionamos, porque si de repente seleccionas un tema que es muy melódico y de repente seleccionas un tema que tiene, por ejemplo, guitarras o tiene cosas también melódicas y no están en la misma afinación o en el mismo tono, hablamos armónicamente, que para esto luego veremos, si nos da tiempo, que hay una tabla que se llama Camelot, que te dicen qué afinación más o menos está cada tema. Bueno, al lío. Entonces, lo que no podemos hacer es mezclar melodía con melodía, voz con voz, melodía con voz, si no están en el mismo tono, porque creamos una guerra armónica que queda fatal. Hay mucha gente que no lo nota, pero los que sí sabemos de armonía, de música en general, vemos que hay DJs que cometen muchísimos errores, no solo de compás, sino de tonalidad. También veremos los compases rápidamente. En general, la música electrónica se divide, o sea, está prácticamente toda hecha, excepto estilos como electro, down tempo, chill, dubstep, cosas así. Pero bueno, no me enrollo. Generalmente es un 4x4. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada compás hay una nota negra. Sería lo que equivale al beat del bombo. Serían cuatro compases de cuatro negras cada uno. Hablo de negras porque es lo que coincide con el bombo. Si no, serían dos blancas o una redonda. O sea, pero vamos a las negras, que es lo que coincide con el bombo. Entonces, un 4x4 es eso. Error tremendo que cometen los DJs. Compases. Cada vez lo cometen menos, pero es complicado porque hay gente que, por ejemplo, suelta la mezcla en mitad del tercer, o sea, en el tercer compás, no en el cuarto. Hay que esperar los cuatro compases y cuando ya empieza el quinto es cuando hay que empezar la mezcla. ¿Vale? Hay mucha gente que la suelta en el medio o en el tercer compás. Luego la subida, las bajadas, no coinciden, queda raro. Incluso el DJs se queda un poco cortado porque cuando piensa que va a entrar el bombo no entra y estas cosas. Entonces, el compás es vital. El compás, la tonalidad. Hemos visto ecualización, compás, tonalidad. Y ahora que yo sé que es lo que vosotros queréis me voy a poner con las mezclas. Entonces, hemos dicho que la ecualización es vital. Entonces, por ejemplo, cuando estamos mezclando con dos temas. Generalmente, para lo que hablábamos de mantener un nivel y no saturar y que todo quede bonito, si me veis bien las manos, vale, sí más o menos se ve. Bueno, voy a empezar a hacer una mezcla normalita con dos platos. En este caso, con un Technics. También os quería explicar un poquito para los que no lo conocéis, que ahora es como que se está volviendo a poner muy de moda, los platos Technics, cómo funciona un vinilo, cómo se regula el codo, la cápsula, para que no salte, un poco las regulaciones. Lo vamos a ver muy básicamente para no enrollarme, pero lo vamos a ver luego. Entonces, empiezo con la primera mezcla. Lógicamente, aquí hay un tema sonando con su bombo, sus agudos y tal. Entonces, bueno, busco la mezcla, esto es muy importante. Los que no utilizáis Syncro, para el siguiente Masterclass, que además queda pendiente porque me tengo que ir antes, entonces he prometido que va a haber otro Masterclass donde vamos a ver mucho más de cerca el tema de regular la velocidad y demás. Bueno, ya lo tendría más o menos, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que cuando empieza a mezclar, que no, cuidado, ¿eh? Es válido también. Pero yo os voy a dar, desde mi punto de vista, lo que yo considero que es más correcto. Voy a darle un poquito de vidilla a esto. Vale. Vale, mucha gente que empieza a mezclar ya con el bombo del tema que va a entrar, con el bombo ya puesto. O sea, el grave a la mitad. Vale. Bueno, voy a poner la mesa en mono porque por alguna razón el plato está sonando en mono, está sonando por un canal. Esto es otro truquito. Cuando llegáis a un festival, de repente la mesa suena por un lado, el técnico no está, tenéis un marrón, mesa en mono y ya suena por los dos. Asunto solucionado, ¿vale? Entonces, estoy mezclando, ¿vale? Vemos que en uno, en el plato tengo los graves puestos y en el CD yo entro con la mezcla con el grave. Entonces, si os fijáis aquí en la señal, si yo estaba aquí, pero ahora estoy sin bombo, pero bueno, la señal estaría más o menos por el cero. Cuando entramos con el otro bombo, veis que se dispara y se nota como un poco de barullo en los graves. Entonces, yo lo que creo que habría que hacer, o yo por lo menos hago, es, si os gusta entrar con el grave del nuevo tema, vamos a ir subiendo despacito, y lo que hacemos es cambiar. Fijaros, ¿eh? De un tema al otro, así. ¿Vale? Veis que ahora está más protagonista el CD. He bajado un poquito el plato, se mantienen los dos graves puestos, pero estamos ahí manteniendo la señal. Porque si los tengo los dos arriba, ya está, si estuviéramos aquí arriba, ya estaríamos saturando, ¿vale? Entonces, una manera sería esta y vamos jugando con esto. ¿Ves? Ahora el bombo queda más pendiente, o sea, más presente el del CD. Y aquí, el del plato. Pues bien, esto sería una opción. La otra opción es directamente entrar sin grave. Entramos sin el grave y cuando vamos contando los compases, en los cursos de iniciación, yo doy mucho el coñazo, perdonad por la palabra, pero doy mucho el coñazo para que los alumnos cuenten los compases, porque al final es como cuando vamos a la autoescuela. Al principio es un poco rollo, no te enteras que si el embrague, la primera, la luz es el intermitente, toda la vez es una locura, ¿no? Contar los compases es un rollo al principio, pero luego el cerebro se va habituando y al final lo haces automático. Cuentas sin querer y sueltas siempre a compás. Entonces, vemos que hemos entrado sin el grave. Suponemos que ahora entra el grave de aquí del vinilo, para que veáis el efecto. Vale, ya lo tenemos. Entonces yo lo que hago, lo hago mucho además, es entrar sin graves y cuando ya entra el quinto compás, o sea, después del 4x4 primero, sería el siguiente. Quito grave de uno y le meto grave al nuevo. ¿Qué ocurre aquí? Que automáticamente hemos hecho que el que toma la personalidad, o sea, el que es el personaje principal ahora, es el CD. Pero podemos ir jugando, podemos volver. Volvemos al grave de aquí. O sea, siempre, lo bueno es que siempre ocurre algo. Cambias de un grave, le metes otro, cambias el grave y lo más importante, que nunca saturamos la señal master de la mesa. Los ingenieros de sonido de los escenarios nos van a adorar. Os lo digo de verdad. Vale, mezcla a dos platos. Vale, luego rápidamente vamos a ver lo que yo suelo hacer, truquitos para camuflar que estamos mezclando y que quede todo bonito. Hemos visto el tema de los graves, ¿veis el efecto? Queda muy chulo. Esto mismo, en la primera opción, vemos que sería más o menos igual, pero sin quitarle graves a ningún tema. ¿Veis? Pero yo me quedo con la segunda. Más que nada porque yo me acostumbré a pinchar así y ya es lo que utilizo siempre. Vale, vamos con los medios y los agudos. Los agudos prácticamente los utilizamos solamente cuando vemos que hay uno de los temas que está muy apagado, que le falta ese brillito que tiene el otro tema que está sonando y entonces cuando hacemos el cambio de un tema a otro se nota una diferencia, se queda todo como apagado, ¿no? de estar ahí todo brillante. Prácticamente utilizaremos los agudos para eso. O si queremos, por ejemplo, resaltar ciertos momentos en el CD, ¿veis? Quito agudo de uno, no sé si lo veis bien, y luego pongo el otro. ¿Veis qué bonito queda el efecto? Como veis, es muy parecido a lo que hacíamos con los graves. Metemos un grave o metemos otro. Y de esta manera siempre tenemos balanceado el sonido, que es súper importante. Entonces, luego ya está en vuestra imaginación lo que queráis hacer. Lo importante es que lo que le damos a un canal se lo quitamos a otro, tanto en medios en graves como en agudos. Y aquí tendríamos una ecualización básica para que todo suene bien, redondito y tal. Ahora, nos metemos ya con tres platos. Esto ya es otra película. La base de la ecualización va a ser la misma, lo que pasa que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hay tres temas sonando o incluso cuatro y queremos mantener la mezcla y el sonido con un nivel, hay que currárselo mucho. Vale, me explico. Empezaríamos con la mezcla a dos platos. Luego, cuando empecemos con la mezcla a cuatro platos, no sé cómo voy de tiempo, bueno, vamos bien. La mezcla a cuatro platos, antes de empezar con ella, quiero explicaros que pinchar a cuatro platos no significa tener cuatro pistas ahí todas mezcladas y ser el amo, ¿no? No, a ver, aquí no hay que demostrar nada, lo que hay es que crear. Entonces, para crear, lo que vamos a hacer con cuatro platos es lo que no podemos hacer cuando tenemos tres, un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos una mezcla con dos y de repente cambiamos, pum, y metemos otra mezcla con otros dos. La gente se queda como de ahí, ¿va? Y de repente empiezas a meter el tercero de uno de los que estaban sonando y ya estás creando, ya te están marcando un mini live con platos, ¿vale? Con CDs o con ordenadores, con lo que queráis. Entonces, la base de cuatro platos no es tener los cuatro mezclados y, joder, a ver cuánto me aguanta la mezcla, cuanto más tiempo soy mejor todavía. No, 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 no. Es que no es que te aguante mucho tiempo la mezcla cuatro es que tú vayas haciendo cositas sin que se te vayan, claro, que ahora explicaré luego con los cuatro explicaré truquitos porque, claro, cuando se haga una mezcla con dos lo localizas rápido, ¿no? Es por eliminación o va más rápido más despacio, no queda otra. Pero cuando estás con tres, amigo, tienes que localizar cuál es el que se está yendo. Entonces, vamos a ver truquitos con tres y con cuatro para localizarlos y que se note lo mínimo posible. Pero volvemos a la ecualización, ¿vale? A ver, aquí con los cables. Vale, ahora estaríamos con dos. Y os fijáis, mientras estaba hablando, estaba muy pendiente de que la mezcla no se fuera y dejarla lo más correcta posible porque cuando pinchamos con tres tenemos que dejar la mezcla que está sonando con dos lo más perfecta posible. Voy a subir un poquito. Vale. Tenemos que estar muy seguros de que los dos que tenemos fuera van clavados o que se van cada mucho tiempo porque de esa manera nos va a ser más fácil cuando estamos con tres localizar qué es lo que está pasando. Vale. Ahora empezaría a meter el tercero. Bien. Si veis, tengo solamente un grave puesto y los otros dos quitados. Esto es, o sea, sagrado. Os digo por qué. Porque si por casualidad os entra de repente un bombo que no os esperáis y el otro bombo ya está a la mitad. Satura inmensa. Lo bonito de esto que es que ya tenemos los tres entonces ya podemos ir jugando siempre con un grave. Nos vamos moviendo. Ahora metemos el otro. Vamos otra vez a este. Vale. Se está yendo un feliz. Y volvemos. Vale. Truco para localizar cuál se está yendo. Mejor imposible ahora. Vamos a chequear en el QE, en el PCL. Colocamos un poquito y luego colocamos un poquito. ¿Veis? Que otra vez la he recuperado. Los platos no son perfectos. Entonces siempre hay una oscilación por el tema de los imanes. Ahora los nuevos 1200 que han sacado ya lo han solventado y van mucho más perfectos. Entonces volvemos a este grave y seguimos corrigiendo. Aquí hay que estar muy pendiente y sobre todo no perder la calma. Vale. ¿Veis cómo voy jugando con los graves? Misma historia con los medios. Por ejemplo, si queremos crear una mini bajada y luego arrancar de nuevo vamos quitando grave y le vamos metiendo medios a uno de ellos y volvemos a quitar medio y a meter grave. Igual en cualquier canal me vale. Aquí no hay grave pues volvemos a otro grave. Esto está muy bien también cuando tenemos varios canales porque si de repente le metemos un grave y no suena nada tenemos otros dos para tirar siempre y aún así a veces te quedas sin grave. Pero bueno hay que estar muy pendiente. ¿Vale? Pues básicamente ya tenemos una mezclida a tres platos. Tenemos varias opciones de quitar los temas o despacito que queda muy bien queda elegante o nos marcamos un backspin pero siempre cuando hagamos el backspin para que luego tengamos algo a lo que recurrir para entrar otra vez pues por ejemplo quitamos grave y volvemos a meter grave es decir cuando tú haces el backspin como estás quitando un tema de estar tres sonando cuando se quedan dos sonando necesitas que algo ocurra para que no se quede apagada la mezcla o te quedes como que me he quedado corto entonces quitamos grave hacemos backspin ¡pum! y ya tenemos algo para volver a hacer cuando dejamos solo dos platos ¿vale? Bueno entonces ya nos quedaríamos con dos temas seguimos vigilando y ya pues mira este lo guardamos para la de cuatro luego os voy a enseñar un truco para pinchar con cuatro que no debería pero bueno lo voy a hacer por ejemplo aquí con dos no tenemos bombo pues venga recurrimos a este así siempre tenemos elementos con los que poder jugar o recurrir venga me voy con el cuarto a ver tampoco es necesario dejar dos sonando todo el rato o tres sonando todo el rato esto lo hago ahora para demostraros un poco como hay que hacer para pinchar con tres o con cuatro no es bueno dejar la mezcla mucho tiempo porque al final no dejas a la gente escuchar ni un tema ni el otro ¿vale? no es bueno mantener mucho las mezclas porque no dejamos escuchar la música era un error que yo cometía cuando era más pequeñajo que siempre tienes esa ansia de soy el mejor pincho con cuatro y mantengo las mezclas dos minutos error ¿vale? eso lo he aprendido yo con el tiempo hay que dejar respirar la música vamos quitando uno y ya dejamos un tema ¿veis? voy eliminando frecuencias esta es una manera sencilla y elegante vas eliminando frecuencias y luego pues le metes un poquito de frecuencias al que se queda para que no quede muy soso y ya está esto sería una mezcla dos platos normal y corriente voy a volver a tirar este y seguimos con la mezcla cuatro bueno como veréis he seleccionado música un poco más tranquilita que si no salimos de aquí todos del cerebrado vale si os fijáis ahora he metido este no he quitado del todo el grave lo he quitado un cuarto un cuartito me valdría porque no lo eliminas del todo se queda un poquito esa frecuencia de grave en el que estamos quitando y queda bonito igualmente vale pues ya nos quedamos con este plato si os fijáis ya he dejado esta mezcla cuadrada con este y como este estaba cuadrada con este ya tenemos una mezcla preparada para tres pero aparte como este iba con este también ya tendríamos la mezcla para los cuatro vale entonces el truquito que yo os decía antes que yo hago mucho porque si pinchas con cuatro como hablamos es como un indirecto vas aprovechando los elementos ¿qué ocurre? que yo hace un rato que he quitado el vinilo vale entonces imaginaros que por ejemplo imaginaros que estamos con dos y ya hace un ratito que he quitado el vinilo nos aseguramos bien de que vaya lo más perfecto posible que con cuatro es más complicado vale bueno están sonando dos hace un rato que no teníamos el vinilo nadie sabe que este ya o sea que nadie sabe nada ¿no? pero lo voy a volver a meter sin graves vale ahora he metido el grave de este no ha cambiado nada pero empiezo a meter este como si fuera otro elemento claro la gente no sabe si es el disco que has puesto antes o no y tú ya la mezcla la tienes cogida entonces empiezas a meter ahora estás con tres ya directamente vamos a corregir esto bien fijaros bien en lo que hago cuando empiezo a corregir porque hay algo que no va bien se quedo en cascos corrijo se quedo en cascos corrijo un poquito y para referencia podemos ir cambiando de graves porque nos va a venir muy bien de referencia para asegurarnos de que todo va bien se está yendo un poquito pues eso se quedamos seguimos con los tres misma jugada como este ya lo teníamos buscado antes empezamos a mezclarlo vale fijaros muy bien en lo que voy haciendo con las ecualizaciones porque esto es vital venga cojo otro grave no hay grave pues aquí no hay grave veis lo que os digo pues aquí siempre tenemos un grave al que acceder vale ahora estamos con tres y este ya lo tenemos preparado de antes entonces ¿qué hacemos? pues vamos modificando un tema por otro por ejemplo vamos quitando el vinilo que lo hemos usado solo como elemento y vamos metiendo este bueno aquí se me está yendo un poco pero también me interesa para que veáis como voy corrigiendo todo veis que voy probando primero uno luego voy probando otro vale y ya hemos quitado el cuarto vamos quitando uno de aquí y nos volvemos a quedar con dos ¿qué ocurre ahora? que he quitado el vinilo y he quitado este con lo cual los podemos dejar preparados este ya no porque ya lo hemos utilizado dos veces como elemento aquí vigilamos bien la mezcla nos quedamos otra vez con dos podemos hacer lo que queramos aquí vale y este me lo dejo guardado porque este lo hemos usado solo una vez y además con su grave y todo luego la segunda lo vamos a utilizar solo como elemento cogeríamos otro tema de aquí el plato y eso lo veis bien también ¿ves? ahora estamos sin grave pues mira tenemos aquí un grave siempre tenemos algo a lo que recurrir y luego podemos dejar más presente o menos presente el que tenemos el no protagonista por decirlo de alguna manera lo podemos dejar ahí de fondo como en plan una capa más vale pues ahora empezaría a meter el tercero con el plato aquí vigilamos bien que no se vaya vamos a meterlo veis que siempre entro sin graves siempre hay uno que tiene graves y los otros no porque así siempre mantenemos la señal nos saturamos y todo va bien vale veis que he cambiado el grave del central por el grave del vinilo y vigilamos la mezclita 3 que no se vaya nada bueno un truco que hay con los platos por ejemplo si el vinilo está sonando a 33 revoluciones lo dejamos pulsado y le damos toquetitos y de esta manera se va adelantando el tema y no tenemos que tocar el plato veis como se ha corregido ahí siempre sin soltar el 33 porque si no se te queda el 45 y la lias parda vale vale ya tenemos otra vez 3 y tenemos este guardado lo podemos usar de nuevo como elemento por ejemplo una cosa que hago yo mucho es ir quitando uno de los 3 que tenemos y lo voy modificando vamos a quitar este que se está acabando lo voy modificando por el que tenemos ahí como elemento la gente nota que está entrando algo pero ni por asomo se imagina que es el tema que habíamos puesto hace dos temas y aquí hay que estar al loro seguimos corrigiendo no tenemos grave volvemos a este y ahora esperamos a la bajadita y cuando arranque ya le metemos el grave a este mientras tanto podemos ir metiendo efectos haciendo cosas dándole agudos lo que queramos luego al final veremos un poco el tema de los efectos para no cansar tampoco a la gente de meter efectos venga vamos a hacer el cambio de graves ¿veis? que queda súper chulo ya tenemos otra vez 3 mientras tanto podemos ir buscando aquí otro o simplemente dejar este que no lo hemos usado por segunda vez como elemento nos lo dejamos guardadito aquí y ya buscaríamos otro tema tener en cuenta que mientras hay 3 temas sonando ponerte a buscar la mezcla de otro es una locura hay que estar muy acostumbrado bueno aquí por ejemplo vamos a ver una de las ecualizaciones que hemos visto antes que es pues ir dándole medios le vamos dando medios y luego lo eliminamos totalmente ya este casi ni se oye entonces podemos ir bajando despacito y ya se quedan estos dos vamos a corregir un poquito aquí vale bueno ya habéis visto mezcla con 2 con 3 y con 4 os habéis fijado bien como he estado ecualizando siempre un grave siempre balanceando cuando a uno le quitamos al otro le ponemos y siempre que esté todo más o menos compensado tendríamos este de nuevo como segundo elemento o sea para ponerlo por segunda vez como otro elemento nuevo y aquí nos pondríamos a buscar un tema nuevo siempre sin descuidar la mezcla yo sigo pinchando vosotros fijaros sobre todo en las ecualizaciones y como voy corrigiendo hay otro truco para los que se inician con los 4 platos es más fiable vale porque esto es un poco hay que estar muy acostumbrado entonces por ejemplo vamos a ver habéis visto que yo mientras voy corrigiendo voy chequeando en los Qs pero eso es porque yo sé ya cuál está fallando y si me equivoco enseguida rectifico es como un acto reflejo esto con la experiencia veréis que ya sale solo pero al principio es muy complicado entonces tú frenas un poquito si ves que todo se desacompasa un poquito enseguida ¡pah! acto reflejo le das otra vez y si no es este pruebas con el otro y si no con el otro pero como me muevo en milímetros la gente no lo nota pero yo sí estoy notando que estoy corrigiendo vale para los que se inician en los 3 y en los 4 platos hay trucos por ejemplo empiezo con este por ejemplo empiezo a mezclar veis que en este estoy sin graves y en este también hay una manera muy sencilla si se empieza a ir algo que notáis que algo se está empezando a ir bajamos un poquito corregimos este si todo va bien es que era este que se iba volvemos a subir este y todo va bien pero y si no era este vamos a hacer la prueba vamos a moverlo bajo ese un poco vemos que se va no era entonces volvemos a corregir subimos este veis que voy bajando un poquito cada canal de esta manera tú vas chequeando por fuera como referencia si todo va bien o no ahora subo veis que se está yendo uno un poquito es este pero vamos a pensar que yo no lo sé y empiezo a corregir este veis que se está yendo la cosa vale pues enseguida hay que bajar el que se está yendo ver si estos dos van bien que en principio si si bueno esto bien corregimos este mientras lo tenemos ahí un poco bajado y volvemos a subir veis que otra vez lo tengo todo encajado entonces la manera es esta bajar corregir que no es bajamos un poquito más lo volvemos a colocar y entonces es el otro o sea esto es por eliminación siempre es por eliminación al principio tardamos mucho en localizarlos pero con el tiempo ya enseguida lo localizamos vale vamos a ver un poco los efectos nos quedan ahí 20 no nos queda todavía vale pues entonces me voy a hacer un par de mezclitas más para que veáis lo de los 4 como voy tocando y tal vale nos habíamos quedado en que este por ejemplo lo vamos a volver a utilizar de elementos y aquí estamos buscando un tema nuevo entonces dejamos 2 o dejamos 1 solo por ejemplo dejamos este y ya vamos eliminando el vinilo ¿cómo? dando medios y quitando o luego veremos que con los efectos podemos compensar esas bajadas por ejemplo con una reverb ¿veis? relleno ese hueco con la reverb y cuando bajo siempre tengo el bombo para recurrir y que se llene todo otra vez después de la bajada eso lo vamos a ver ahora con los efectos entonces vuelvo a soltar el plato ahora estoy repitiendo mucho los temas porque me estoy centrando en que veáis la técnica vuelvo a tener el plato aquí estoy buscando uno nuevo entonces este me lo dejo ahí preparado busco este nuevo cuando empecéis a pinchar con 3 no os desesperéis o sea no es fácil vale al principio os vais a desalentar un poco pero es es que esto es como todo es practicar 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 y practicar hasta que ya te empiece a salir o sea que no sale de buenas a primeras vale ahí tenemos estos dos sigo buscando este y este lo tengo ahí preparado me vengo arriba grabamos la sesión pues empezaríamos a meter el nuevo sin graves notáis ese matiz de agudos que está entrando que queda muy bonito y luego hacemos el cambio de grave venga y vamos con este como cuarto elemento que nos va a servir por ejemplo para ir eliminando este y metiendo este como un elemento nuevo aquí que hay bajadita podemos ir metiendo un poquito de reverb y ya cuando queramos quitamos la reverb y metemos el grave del nuevo por ejemplo veis ya tengo cuatro y aquí vamos eliminando uno y ahora por ejemplo vamos a eliminar otro y nos quedamos solamente con dos vale venga vamos a ver los efectos ahora hemos visto antes que podíamos ir cambiando de grave a grave o sea cambiar uno por el otro aquí no tenemos volvemos lo bueno es eso esperamos cuatro golpes que sería un compás volvemos o esperamos dos compases que serían ocho golpes volvemos que queremos rellenar esos huecos con efectos es lo que vamos a ver ahora vale pues venga tenemos estos dos lo que hacíamos antes por ejemplo quitar grave a uno darle medios al otro y volver volvemos al grave bien podemos hacer esto mismo pero en vez de con el medio con un efecto la reverb un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho quitamos la reverb y metemos el grave esto nos va a servir para todo para mezclar para un solo tema y además podemos escoger el efecto que queramos aquí hemos escogido la reverb pero vamos a ver por ejemplo un delay le vamos metiendo delay mira por ejemplo ahí estamos viendo que hay bajada esperamos al bombo para esto nos viene muy bien lo de los compases ¿veis? justo cuando ha entrado ahí es cuando yo le he dado el grave porque tengo clarísimo que es ahí donde va a entrar si no vais bien a compás a lo mejor tú la montañita ves que va a entrar ahí el bombo pero si vas un golpe o dos después vas a ir todo chulo a hacer así y no hay bombo ¿vale? para esto es súper importante ir siempre a compás entonces vamos a ver por ejemplo hemos visto la reverb el delay tenemos aquí una el roll que queda muy chulo lo que pasa que hay que tener cuidado y aquí no hace falta quitar grave porque el roll una vez que tú lo metes se queda como un sampleo de lo que está sonando por fuera se queda sonando internamente en la mesa entonces si os fijáis espera lo voy a dejar más abierto espera con el pianito que lo notéis mejor ¿veis? ahí se ha quedado un loop del piano aunque yo toque los graves o lo que toque veis que no afecta porque ahora lo que está sonando es una grabación interna de la 900 ¿veis? ahí he quitado el efecto y aquí es donde estaba antes esto nos va a venir muy bien por ejemplo en el roll por si queremos hacer y luego le vamos metiendo le vamos quitando efecto y ya dejamos el tema que está sonando entonces hemos visto delay rever el roll luego podemos por ejemplo quedan muy bonitos los flangers los phasers ves este efecto es muy a ver no es que esté muy visto pero se ha utilizado mucho pero yo lo sigo utilizando porque me gusta un montón como queda este es el phaser que es como un flanger pero más acentuado explico rápidamente lo que es phaser y flanger si hacéis la prueba por ejemplo en mezclar dos temas iguales a la vez notaréis que es como que se van montando uno sobre otro ese efecto cuando están muy 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 iguales al ser exactamente los mismos sonidos exactamente todo igual se crea ese efecto que es como de flanger y cuanto más acentuado está ese efecto sería un phaser que es como con más resonancia como más a lo bestia ¿no? entonces antiguamente con los platos se utilizaba mucho ponía dos temas en el mismo plato o sea dos temas el mismo tema en distinto plato los iban mezclando y manualmente creábamos una especie de flanger por eso le tengo tanto cariño a este efecto la verdad que es muy chulo y si os fijáis yo voy separando es que no tengo dos del mismo pero bueno si tuviéramos dos temas iguales sonando y yo voy separando la mezcla uno de otro notaríais un pequeño delay que en realidad es lo que está ocurriendo vamos a verlo con un delay ya verás como consigo el efecto del flanger con el propio delay porque si os fijáis imaginamos a ver vamos a imaginar que ahora están los dos temas sonando vale aquí es si la mezcla fuese perfecta si empezamos a mover un poco el tema empezaría a ocurrir esto ¿por qué? porque eso de que se monta un tema sobre otro se va eliminando y al final notaremos que son los dos temas bueno esto sería más correcto con un delay porque el eco se repite más veces el delay es solo una vez entonces es como si el disco se estuviera yendo ¿no? lo notáis en realidad solo hay uno sonando pero si yo empiezo a juntarlo ya iría bien pero hace el efecto ese de flanger vale como vamos venga venga antes de continuar vamos a ver preguntas porque a lo mejor es demasiada información así de golpe si tenéis preguntas con el tema ecualización mezcla o lo que sea contarme no tenéis preguntas o sea que me explico muy bien muchas gracias muchas gracias dime vale sí en otros efectos que tenemos es que tampoco me quiero enrollar mucho porque quiero ver el tema de psicología en cabina y bueno algunas cositas más pero si es cierto está bien lo que me dices porque hay que ver un poquito toda la mesa hemos visto los efectos de este lado en este lado tenemos otro tipo de efectos que serían como bien has dicho por ejemplo el filtro que tengo aquí a ver vale el filtro lo que hace es eliminar frecuencias si lo movemos a la derecha elimina frecuencias de graves desde 0 hercios hasta pues prácticamente 16.000 20.000 si os fijáis ahí voy eliminando graves y se queda ahí pues eso en 16.000 20.000 por ahí y al revés lo que elimino son frecuencias de agudos de medios hasta que se queda solo en grave que ahí estaría pues eso en 20 30 40 kilohercios perdón 40 hercios kilohercios es otra cosa es el el tipo de muestreo de una onda o de un sampleo que eso en el siguiente masterclass ya nos metemos más a fondo con todas estas cosas de frecuencia más trucos con efectos cómo editar los efectos en directo bueno hay un montón de cosas que es que hoy no no me va a dar tiempo vale tenemos el filtro luego tenemos el crash es como un filtro pero que tiene un efecto a la vez de distorsión y tiene como más resonancia si os fijáis la diferencia entre el primer filtro y este nuevo suena como más roto más crash se llama crash o sea con eso os digo todo este sería el siguiente efecto esto lo podemos combinar muy bien con las mezclas por ejemplo si en vez de eliminar graves de un tema lo que queremos es filtrearlo y luego recuperar otra vez el grave lo podemos hacer con los filtros que queda muy bonito muy bonito también entonces vamos a verlo con una mezcla por ejemplo voy quitando y vuelvo vale es lo mismo que cuando quitábamos grave solo que es un efecto distinto que sería el crash depende para qué vamos a utilizar el filtro normal o vamos a utilizar el crash el crash es como más exagerado yo por ejemplo el crash lo utilizo más cuando estoy con 3 o 4 platos porque es como que se nota todo más bestia y luego tienes con lo que recurrir con los otros platos si lo quieres hacer más leve lo hacemos con el filtro luego tenemos el noise que mola mucho para crear bajadas subidas después de o sea después de la bajada creas como una especie de subidón que queda muy chulo por ejemplo imaginaros aquí no hay bajada y me la quiero fabricar yo así pues venga le quito graves si voy metiendo el noise me vale el noise de cualquier canal incluso aunque no haya sonando nada en el canal veréis que el noise actúa hacia un lado abro de una manera y hacia el otro abre de otra si veis aquí el efecto de sweep va subiendo sí, estoy un poco loco lo sé y hacia el otro lado va bajando ¿vale? entonces podemos hacer aquí el vale ¿cómo quedaría esto? mientras estamos con un tema hemos visto no hay bajada queremos crear una bajada nos la vamos a fabricar por ejemplo quitando grave y metiendo un poquito de noise y cuando queramos quitamos el noise y volvemos a meter el bombo ahí nos hemos creado una bajada esto me vale en plena mezcla no os arriesguéis demasiado tampoco en bajadas si queréis por ejemplo en la bajada adornarla con el filtro con el noise que hay bajadas que están como muy secas no tienen casi efecto simplemente acaba el bombo sigue la melodía o lo que sea y vuelve a arrancar el bombo no hay pues eso lo vamos a rellenar con el noise ¿vale? luego tenemos el space el space mola mucho lo abren de 12 a 6 de la mañana no el space actuaría bueno es una especie de medio filtro medio delay tiene muchas cosas veis que tiene como un delay además si yo se queda como flotando esto lo utilizamos mucho también y queda muy chulo cuanto más o sea cuanto más le das a la rueda más se acentúa y hacia abajo funcionarían las frecuencias de graves si os fijáis de la mitad para abajo graves de la mitad para arriba a unos y esto quedaría muy bien por ejemplo estamos mezclando voy haciendo ejemplos rápidos ¿vale? para que lo vayáis viendo imaginaros que está sin el efecto ahora estamos mezclando empezamos a meter el efecto vamos a hacerlo por ejemplo con el del grave espera con el del grave que no es este este tenía el otro puesto ¿vale? volvemos lo dejo flotando y vuelvo ¿vale? cuando lo dejo flotando me preparo para subir el canal y quitar el efecto me explico bajo y subo mientras bajo aprovecho para quitar el efecto ¿por qué? porque si subo con el efecto va a seguir todo ahí sonando ¿vale? entonces otra vez quito subo ¿vale? venga vamos a ver más efectos tenemos el dub eco el dub eco es parecido al space solo que sería como con más repeticiones no, perdón con menos es al revés es igual que hemos visto que el eco y el delay en el eco tenemos un retraso del tema que está sonando pero se repite muchas veces es como en la montaña eco, 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 eco ¿vale? y el delay es solo un eco solo uno o sea palmada palmada sin embargo en el otro son palmada 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 aquí ocurre lo mismo en el dub eco y en el space en uno el delay que notamos por ahí es delay y en el otro es eco esa es la diferencia que hay entre el space y el dub eco bueno más o menos vale podríamos extendernos más y luego tenemos el gate compressor que este bueno es una puerta de ruido la puerta de ruido lo que hace es que según tú vas modificando vas editando el efecto haces que la puerta corte el sonido y lo vuelva a abrir es una puerta que deja entrar y salir el sonido entonces cuanto más le damos a la puerta más rápido se cierra o más despacio o sea vemos el ejemplo que ocurre que aquí a ver yo por ejemplo como buen beta tester de Pioneer que soy hay muchos fallos que cuando salió la 900 la primera no la Nexus hay muchos efectos que no sirven de mucho porque si os fijáis el gate compressor este está haciendo prácticamente lo mismo que el eco dubo o el space y tampoco está actuando como puerta de ruido vamos a hacer por ejemplo a ver si tenemos aquí podríamos hacerlo mira con el trans por ejemplo si vamos a hacer una puerta de ruido real y además este efecto no lo hemos visto antes en esta zona veis que se va abriendo y cerrando si yo lo voy modificando se abre y se cierra más rápido este es el trans el que está aquí que se llama trans que en un principio el trans se iba a utilizar como pitch como el pero luego no sé por qué razón se siguió llamando trans y en realidad es una puerta de ruido o sea fallos de estos que a veces como en todas las grandes casas ocurren y según vamos abriendo tarda más en abrir y en cerrar veis esto se utiliza mucho por ejemplo que queda muy chulo y luego os voy a enseñar otra cosa si me da tiempo que es para marcarte un scratch como el Grandmaster Flash a lo bestia pero en plan con truquito vale bueno hemos visto que el Gate Compressor hace prácticamente lo mismo que el Space y el Eco Dupe pero vamos que tampoco no lo utilizamos mucho la verdad entonces veis que siempre va a compás porque esto lo seleccionamos directamente con las flechitas ya si nos movemos en milisegundos va a ser menos perfecto el abrir y cerrar del compresor vale si veis aquí queda mal queda raro pero si yo lo hago a un cuarto que te está viendo como en blancas en blancas son corcheas ahora os lo digo vale eso serían corcheas vamos a hacerlo en blancas no perdón ahora en corcheas antes eran semicorcheas que es ta 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 corcheas sería ta 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 dos tiempos de cada bombo ta 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 en negra sería ta 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 que es lo que hemos visto antes entonces ahí si queda bien o aquí vale y luego si lo vamos cerrando también vamos a ver que se crea como una especie de flanger que hemos visto antes pero vamos mi recomendación es utilizarlo o en medio o en un cuarto ahí queda guay o en medio ahí queda guay también vale el truquito que os decía antes por ejemplo si tenéis un algo que no tenga ritmos que no tenga mucho jaleo por ejemplo una melodía como esta vale vale imaginaros que está sonando esto le metemos el bueno aquí todos los efectos los estoy utilizando en el master es decir en todos los canales en general de la mesa también tenemos la elección de coger solo un canal el efecto para solo un canal y que el resto estén normal entonces vamos a hacer el truquito hace mucho que no lo hago esto eh pero más o menos más o menos más o menos veis me estoy marcando un pedazo de scratch y lo único que estoy haciendo es echar la rosca para adelante y para atrás estoy utilizando el compresor la puerta de ruido que es la que haría como los DJs que son expertos en scratch que no es mi caso vale van moviendo el crossfader o los estos los proteciómetros aquí te lo hace automáticamente la mesa entonces tú con mover la rosca te marcas un scratch espectacular vale vale más cositas hemos visto efectos principales de la mesa efectos del lateral lo bueno es que los efectos principales de la mesa actuarían sobre los del lateral por ejemplo si metemos un filtro del lateral y a la vez le metemos un delay un eco perdón estaría en el master veis que mientras yo filtreo el efecto sigue o sea que está actuando el delay sobre el filtro y lo mismo con todos los demás vale bueno a ver una cosa súper importante que me quedan como 10-15 minutos tema de psicología en cabina a ver yo soy muy pesado con esto porque no es lo mismo ver a un DJ que a ver tampoco hace falta hacer el payaso vale o sea a ver si me entendéis está sonando el tema tal bueno estamos pinchando lo primero que la gente el público tiene que notar es como si te vas a un concierto de rock no es lo mismo ver aquí a cuatro tíos así sabes que la música mola un montón pero bueno están ahí están demasiado concentrados vale no me vale o sea no puedes estar solo a esto a ver estás tocando para tu público tienes que estar con el público tienes que intercambiar miradas ver cómo se comportan la gente al principio de cada sesión lo que hacemos mucho los de jokies es hacer una especie de escáner de decir a ver cómo está hoy la pista está muy parada o está la gente dándolo todo ya desde el principio hay que ser un poco psicólogos y aquí es donde entra la psicología en cabina primero que es lo que estábamos viendo la gente te tiene que ver con mucha seguridad con mucha confianza aunque estés acojonado con el perdón de la palabra y hay muchas veces y mogollón de dj's y muy conocidos que tienen lo que se denomina miedo escénico ¿vale? miedo escénico ¿qué ocurre? que el tío es muy bueno es un fenómeno pero el tío le cuesta le cuesta abrirse con la gente mucho entonces ¿qué pasa? que se pone como una especie de barrera el tío hace su sesión y le da igual si a la gente le gusta más o le gusta menos el tío hace su sesión y listo ¿vale? luego ya cada uno que se haga sus conclusiones entonces error error porque para eso pinchan el salón de tu casa a ver con esto soy un poco agresivo pero es que es la realidad o sea no es lo mismo ver un grupo ahí que lo están dando todo están sudando revientan la guitarra a ver no hay que tirar la mesa tampoco al público ni nada ni nada de esto raro que hemos visto alguna vez pero sí a ver la gente te está viendo hay un toque de show tampoco hay que en mi opinión no hay que pasarse no hay que estar sobreactuado pero sí que la gente te vea con mucha confianza y motivado y que te lo estás pasando igual de bien que ellos aunque estés trabajando esto por una parte y luego por otra súper importante lo que estábamos diciendo antes de analizar la pista o sea cuidado porque a lo mejor te está saliendo la sesión de tu vida y no estás pendiente del público empiezas a desarrollar aquí tu historia y de repente miras a la pista y se ha vaciado media pista ¿y ahora qué hacemos? pues nada hay que recurrir al temazo que todo el mundo conoce ponerlo y ya todos manos arriba y otra vez cuidado no hay que despistarse ni un segundo o sea esto es vital hay que estar todo el rato con el público yo a veces incluso ya me paso veo un grupito que se va a la barra a pedir copa ya me toca la fibra no se pueden mover de la pista esto si lo oye el dueño del club me mata porque si la gente no consume no ganan dinero y luego no me pagan no pero sí en serio hay que estar muy pendiente de la pista y analizar y ver a ver cada día incluso en un mismo club pinchas un fin de semana y está todo el mundo revolucionado y pinchas tres meses después en el mismo club y lo notas todo como no sé apagado algo falla ¿qué pasa? ¿no? bueno esto ya es cosa de energías llamarme loco lo que queráis pero bueno en estas cosas el tema energético influye muchísimo entonces bueno cuando nos encontramos con una pista así cuidado hay que estar todavía más pendientes porque hay que ir pico y pala desde el principio pico y pala ver qué es lo que les levanta un poco el ánimo lo que no lo que funciona lo que no pero oye siempre en tu estilo con tus temas tu música y tu rollo no me voy a poner aquí una de Julio Iglesias para vaciar toda la pista o para que se llene bien entonces analizar al público y mientras vas a pico y pala viendo lo que les va gustando y lo que no pues ya uno se va haciendo un poco el croquis de cómo va a ser la sesión pues hoy venga voy a meter un poquito más de caña porque la gente está muy apagada y necesita energía o lo contrario llegas está todo el mundo revolucionado y lo que hay que hacer es no vas a quemar toda la goma del coche desde que arrancas no 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 bajamos un poquito los ánimos sin pasarse y luego ya vamos subiendo vamos subiendo y dos cosas importantísimas a nivel psicológico luego vais a saber todos mis trucos no vale a ver lo más importante de una sesión o de un concierto o de un directo o de lo que sea es el principio y el final la gente siempre se queda con el principio y con el final luego la mitad bueno se te puede ir un poco más la olla experimentar más o estar con el público todo el tiempo lo que quieras pero si el principio es apoteósico y el final es apoteósico te ha salido eres el mejor vale qué pasa si empezamos muy bien y hasta la mitad estamos genial pero el final qué se queda la gente con el final pues el otro día el varela no acabó a mí de convencerme mal por el final hay veces que te pegas una sesión un poco extraña que ves que no está ocurriendo como tiene que ocurrir y te pegas la última media hora de tu vida y al día siguiente todo el mundo en los foros joder qué sesión se ha peado el varela qué guay pero si haces lo contrario no si empiezas muy guay y acabas medio rollo sabes pues la gente se queda con eso y joder vaya coñazo el varela el otro día vale entonces era muy importante para mí explicaros la psicología porque ahora os fijaréis más cuando veáis a alguien pinchando este rollo luego está el otro extremo que luego ya es pues eso los circos que montan algunos que yo soy anticirco total vale vale que estés bailando moviéndote de vez en cuando palmas animas a la gente bien algo comedido normal pero ya los que se vuelven locos y se suben a la mesa y a ver no hace falta no es necesario también depende en qué estilo de música por ejemplo en el tecno cuanto menos circo mejor vale somos gente un poco más seria no sé luego ya bueno pues ya si vamos a estilos un poco más comerciales sin nombrar ninguno en específico o sea más comerciales me vale trance edm lo que queráis vale pero eso sí yo creo que están sobreactuados pero por qué porque la compañía que les ha contado o sea normalmente los de jockeys de música más comercial están trabajando en multinacionales dígase pues universal sony etc que ocurre que las multinacionales lo que ven es la pela no ven más entonces lo que quieren es que sus de jockeys monten el show que saquen cuatro botellas el otro que tira tartas gigantes a la gente se tira en un barco de goma que un día le va a escalabrar a uno bueno no sé pero es que es el tipo de show que vende ese tipo de djs por ejemplo los de tecno pues es seriedad underground oscuridad humo flash un poquito de láser y listo no te compliquen más no hagas el circo vale no es necesario incluso si lo haces un poco la gente te lo va a chacar entonces visto esto que era muy importante para mí el tema psicología si me queréis hacer más preguntas que nos quedan diez minutos pelados cinco pues cinco venga dejo la musiquita de fondo así os animáis un poquito más preguntas buenas Cristian mira yo quería preguntarte aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah vale quería preguntarte sobre el Vare Life sé que hoy no hay tiempo pero si en la próxima masterclass nos podrías hablar sobre los hardwares que utilizas de Roland y otros que es muy interesante más que nada más que nada porque hay más diversidad más creatividad como tú has explicado antes vale buena pregunta Vare Life bueno yo hacía que no hacía directos que para mí un directo es tocar en directo o sea no me vale subir pistas es tocar los teclados ir creando cosas al momento en tiempo real y si te equivocas estás equivocado eso es un verdadero live ¿qué ocurre? que yo llevaba 15 años sin hacer un live entonces claro todo ha cambiado mucho las máquinas prácticamente todos los lives son similares siempre controladora ordenador alguna cajita de ritmos tal pero no dejas a ver estás viendo a un tío no dejas de verle así haciendo un montón de cosas pero no sabes muy bien qué es lo que está haciendo o sea y qué es lo que he buscado yo en Vare Life que todo el mundo vea lo que voy haciendo en cada momento entonces yo tenía un sistema que se llama Emulator que era para pinchar con pantallas táctiles que son transparentes entonces toda la gente ve lo que tú estás haciendo en cada momento ¿qué he hecho? me he vuelto loco y lo he tuneado porque en Emulator tú te puedes hacer tus propios diseños de los canales los potenciómetros y todo yo me he tuneado en Emulator de tal forma que puedo utilizar cualquier programa vía MIDI sea el Ableton el Logic o lo que queráis desde los canales o los potenciómetros o los pads X y de efectos o lo que queráis del Emulator entonces tú te haces tú que esto lo veremos me traeré un Emulator y os haré un mapping en plan rápido para que veáis cómo funciona porque mola un montón y bueno en definitiva todo el mundo ve todo lo que estás haciendo incluso si quieres escribir a la gente por las pantallas para mí es muy importante que la gente vea lo que estoy haciendo o sea yo muchas veces soy público yo soy el primero que me voy a ver un concierto de los Rammstein o de los Rolling o de quien sea me gusta ver lo que está ocurriendo me gusta ver cómo toca el guitarra el bajista cómo se le va una nota cómo de repente se equivoca uno y los otros le apoyan ese rollo del directo es lo bonito entonces es lo que yo busco en el Live de Bare Life que la gente vea cómo manipulo absolutamente todos los aparatos y lo más importante es que yo dejo todas las pistas MIDI con cada sonido de cada tema que va a ir en el tema y yo con el push o directamente con el teclado y tal voy creando los loops y los voy dejando creo primero el bombo luego el bajo luego el tal luego el charles y luego ya me pongo pues a hacer cosas esa es la base de Bare Life más o menos luego que aparte todo el tema audiovisual va totalmente sincronizado con un programita que tiene Labelton que se llama Max for Live que tú desde ahí puedes controlar absolutamente todo como si quieres controlar toda la iluminación de la sala desde tu ordenador con el Max for Live lo puedes hacer lo puedes programar y que todo vaya perfectamente sincronizado y que actúe cada vez que tú mueves cualquier cosa entonces esto también en Bare Life es muy importante porque yo cada vez que meto un efecto o hago alguna cosa la gente lo nota en las imágenes que ocurren cosas también eso bueno es básicamente pero luego me he vuelto loco para mapear emulator para reprogramarlo para que sirva para Abelton o para Live en general porque en principio son dos pistas para pinchar y ya está no tiene más gracias nada bueno pues nada veo que estáis un poco tímidos hoy seguro que la próxima vez me vais a hacer más preguntas pues nada que me voy pitando que ha sido un placer estar este ratito con vosotros seguro que nos veremos la siguiente que ya está confirmado vamos que vengo ya que me tengo que ir un poquito antes y bueno si queréis aquí en la escuela dejar algunas cuestiones que queráis que toque en la próxima clase pues por ejemplo preferencias del tractor o del serato o como funcionan según que controladoras no me lo pongáis muy difícil tampoco que yo las controladoras no las uso mucho las conozco pero preguntas que queráis que la próxima vez toquemos más a fondo y luego pues si queréis volvemos a ver tema de mezclas y demás ¿vale? gracias a todos por venir y nos vemos la próxima vez ¡Gracias!